Las autoridades policiales de Nicaragua detuvieron a 48 sujetos acusados por diferentes delitos. Cinco armas de fuego, tres automóviles y cinco motocicletas. Los capturados por fuertes homicidas corresponden en el Departamento de Madrid, Audiel Esaú Pérez Méndez, en Ginoteca, Félix Méndez Hernández, en Guaspán, Costa Caribe Norte, Henry Coleman Cardona y en Carazo, Genaro Mendieta Gutiérrez. Por robo con intimidación, en el Departamento de Sinandrea fueron capturados Jefferson Romero Picado y Anthony Mendoza Duarte, ocupándole como evidencia una motocicleta que habían robado. En el municipio de San José de Bocay, Norland, Alfaro Celaya, se le ocupó un arma cortopunzante que utilizó para intimidar y un teléfono celular recuperado e entregado a su propietario. En el tema de los abastecedores de droga, en Managua fueron capturados seis delincuentes, tres de ellos en el distrito 6, dos en el distrito 7 y uno en el distrito 10, ocupándole como evidencia 5.5 kilogramos de cocaína, tres libras de marihuana, asimismo dos automóviles, una motocicleta y dinero de la venta de la droga. En Rivas, Darwin, Delgadillo Carrillo, Carlos, Vanega Guillén fueron capturados, ocupándole 334.6 gramos de cocaína más una motocicleta. En el municipio de San José de Bocay, Ginoteca, fueron capturados, Delvin Castillo, Efraín Leman, Jorlin Herrera y José Landero Bucardo, ocupándole como evidencia 35 libras de marihuana más un bote de motor. En Mazatepe, Mazaya, Urania Lario García y María Lario García, ambas hermanas, se les ocupó como evidencia 18 libras de marihuana, 30.77 gramos de crack, una pesa digital, una motocicleta y tres teléfonos celulares. En Mazaya, Brian Putoy Calero, se les ocupó como evidencia 4 libras de marihuana más un automóvil. En Puerto Cabeza, Bilwi, Fabián Romero, a quien se le ocupó 3 libras de marihuana. En el municipio de San José de Bocay, Ginoteca, Wilber Rocha Dávila, fue capturado cuando transportaba una libra de marihuana, asimismo, un arma de fuego tipo escopeta. Droga incautada en el departamento de Mazaya, consistente en dos libras de marihuana y una motocicleta. En Managua, en los diferentes distritos de Managua, fueron capturados 12 delincuentes por los delitos de robo con intimidación, asalto. Y en los departamentos del país, tres en Chinandega, cuatro en Chontales y dos en Ginoteca, dos en el municipio de Rosita, Costa Caribe Norte y uno en el municipio de Blufil, Costa Caribe Sur. Los sujetos y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.